Bueno, por acá vemos a los perritos felices de la vida. Ellos felices y uno triste, enojado, uno solo con rabia y ellos felices de la vida. Qué bueno, qué bueno. Estos son animalitos de acá donde mi primo. Están a jugar y jugar y como ya me vieron están encantados acá de saludarme. Vayan niños, vayan a jugar, vayan a jugar. ¿Quiero verlos jugar? ¿Vayan a jugar los niños? Ahí está, ya me hicieron caso, son bien entendidos. Allá van a jugar, a seguir fregando, qué bueno. Como cuando uno está niño, cuando uno está cipote. Allá como por cuatro, cinco, seis, siete años. Así se ven estos animalitos, felices de la vida. Están disfrutándose, creo que un huesito. Y uno se lo jala al otro y el otro no se lo quiere dar y así. Los tres están viendo. A ver qué es lo que agarran. Taitama, la Kiara, que es la mamá de Taitama. Taitama es el perrito blanco con café. Y Rocky. Rocky es este perrito que anda con el collar. En el cuello, este es Rocky. Y el nuevo perrito de este lugar. Ahí están felices de la vida. Ahí está, ya escucharon latir a otros perritos y salen corriendo. Este se quedó acá, este dicen que no es bravo, no es pelea, pero ahí va también, debería de ser perro.